Era el sábado, como a las ocho y media de la mañana, se metieran así de sorpresa, tres en un sonata blanco. Y nada, me encañonaron de una vez, que le diera todo. Inmediatamente yo, por saber mi vida, le dije, como que eran así, me tenían amenazas que me iban a matar, como quiera. Me despojaron como de 50 mil pesos. Y nada, me volteé, como que era, me tenía amenazado que me iban a matar. Y me volteé a lo que Dios quisiera. Y sería un milagro de Dios, que era más, pudieron hacerme eso. ¿Lograste identificar a una de estas personas? Sí, hay uno identificado. Está en proceso ahí. Porque el que rentó el carro, está identificando ahí, a ver cómo le llegan a los que hicieron eso. ¡Gracias! Gracias por ver el video.